Casa Blanca Restaurante y Centro de Convenciones Somos una alternativa ideal que mezcla elegancia y cultura cusqueña a raíz de nuestros platos típicos gourmet. Asimismo te ofrecemos la realización de los eventos más importantes de tu vida. Brindamos el mejor asesoramiento integral para que los agasajados e invitados disfruten de su fiesta. Los invitamos a tomar contacto con nosotros para comprobar que somos la mejor alternativa para la realización de eventos y comida gourmet. Casa Blanca Restaurante y Centro de Convenciones ¡Gracias!